¡Fuerza, Ayrton! ¡Vamos, Ayrton! ¡Está cansado, Joder! ¡Uno, dos, tres, venid a más! ¡No! ¡Fuerza, Ayrton! ¡Fuerza, Ayrton! ¡A ver, a 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 ver. ¡Dale, Ayrton, fuerza! ¡Dale, papi! ¡Vamos, Ayrton! ¡Está cansadísimo! ¡Está re cansado! ¡Dale, Ayrton, fuerza! ¡Vamos poder! Vamos, Ayrton. Vamos, Ayrton. Ya no hace una vez. Si puede hacerlo otra vez. Vamos, Ayrton. Vamos, Ayrton. Dale punto, Ayrton. Algo. Amigo. Pues, Ayrton, vamos. Dale, Ayrton, vos podés. ¿Quién es el punto? ¿Quién es el punto? No, Dios. ¡Vamos, Ayrton! ¡No, no! ¡Anda, juez! Dale, Ayrton. Dale, Ayrton. ¡Cercate, cercate! ¡Cercate, atacale! ¡Ayrton! Mira, le ayuda otra vez. Dos puntos, dos puntos. No, es dos puntos. Vamos, Ayrton. ¡Un aplauso! ¿Eh? ¿Le ayuda otra vez? ¿Él le ayuda otra vez? No, él así. ¡Vamos! ¡Una a la Ayrton! ¡No! Termino. ¡No! Termino.